Fue todo un récord para la ciudad de Mar del Plata, salieron sorteadas 4.700, casi 4.800 personas sobre un total de 13.500 que se anotaron. De las 4.800, más de la mitad corresponden a la línea de compra de terreno más construcción y bueno, la verdad que fue un éxito y bueno, y ahora esas 4.800 personas deberán solicitar el turno en la página ANSES para presentarse en el Banco Hipotecario. ¿Se tiene idea de las edades de los ganadores? Entonces, mira, hasta desde que se puso en función el Procrear, hubo 10 sorteos, de los 10 sorteos salieron sorteadas en Mar del Plata 4.400 personas, de las cuales el 64% corresponden a grupos familiares hasta los 35 años. O sea que más o menos eso demuestra la tendencia de cuál es la demanda habitacional acá en Mar del Plata. Ya llevan 10 sorteos, se hicieron 7 sorteos más 3 repechajes, se superó el objetivo de los 200.000 préstamos colocados, tenemos un nuevo sorteo a fin de año y el programa continúa. Todavía no se llevó el objetivo final de lo que sería el Procrear, pero bueno, hay mucha expectativa, sorteo que va pasando, sorteo que se va superando. Para que te des una idea, hubo 10 sorteos en Mar del Plata y serían sorteados 4.400 personas. En este, en uno solo, serían sorteados 4.800. O sea que se demuestra que hay una gran demanda, que el programa ya se está conociendo más en la gente y aparte eso sumado a las dos nuevas líneas que contemplan todas las situaciones de la economía. La persona puede construir su casa de cero, la puede construir en un terreno seguido por un familiar directo, puede refaccionarla, puede ampliarla, terminarla o puede comprar una vivienda a estrenar. Es decir que podrán seguir inscribiéndose de acá en adelante. Se pueden seguir inscribiendo, ya va a estar habilitada la opción para volverse a inscribir. Lo importante es destacar que las personas que no salieron sorteadas, automáticamente el sistema los barra un repechaje al próximo sorteo. En este sorteo participaron 130.000 beneficios nuevos y 28.000 personas que habían quedado fuera de los sorteos. O sea que este sorteo fue sorteo más repechaje. Por eso llegamos al valor de 158.000 prestamos beneficiarios, perdón. ¿Cuál es la importancia de este tipo de créditos? La realidad es que una familia no puede acceder hoy a una línea de crédito potecario, ya sea un banco privado estatal, para que te des una idea. Un grupo familiar que gana hasta 6.000 pesos, puedo ingresar al Procrear pagando una tasa del 2%, fíjalo a 5 años y pagando la verdad que una tasa que es muy preferencial.